El otro día mi amigo Gonza estuvo 24 horas seguidas jugando a FIFA y consigue un equipo valorado en 400 dólares Teniendo en cuenta que el equipo vale 800.000 monedas y 200.000 monedas valen 100 dólares No está mal el equipo para haberlo hecho en un día, pero he hecho una apuesta con él Tengo que conseguir en 24 horas una cuenta valorada en 500 dólares Si no lo consigo le tendré que dar mi cuenta principal en la que tengo un equipo de 40 millones Es decir, mucho dinero y me ha costado muchísimo conseguirla, no la puedo perder Así que las próximas 24 horas voy a llevar una cuenta de 0 monedas hasta el millón Consiguiendo monedas con todos los métodos que pueda, de todas las formas que pueda Y no sé por qué escogí Inglaterra ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Que sé Harry Maguire! ¡No! ¡No! ¿Quién eres? Holding, ya me estoy arrepitiendo de haber escogido Inglaterra Y este es el equipo que tenemos al iniciar el reto Al final de él va a ser mucho mejor, eso espero por lo menos Además también escogimos las camionetas más caras y el escudo más caro para después revenderlo Y con eso vamos a sacar algo Aquí está, ahora sí, este es mi equipo Empezamos las 24 horas Que teníamos que completar este primer SBC Fundamentos 1 Para después poder completar todos estos SBCs transferibles Que nos van a dar muchas, muchas monedas Así que, vamos con el pico y con la pala El primero lo hicimos en 30 segundos Y el segundo en 10 Vale, este ya es el tercero que también ha acabado No estoy tardando nada, es muy fácil este SBC Mirad, en 3 minutos ya lo ha acabado entero Eso sí, en los sobres no nos tocó absolutamente nada Aunque, a ver, todavía nos quedan dos Por haber creado una cuenta nueva me han dado estos dos Sobre Jumbo Futbolistas Únicos Aquí tengo mucha fe En el que tocó Senegalés SD ¿Senegalés SD Al-Nasar? ¿Quién eres? ¡Shady Humani! ¡Shady Humani es media 86! ¡Oh, media 86! ¡Shady Humani está muy bien! Literalmente vamos a pasar de un bronce a Shady Humani Pero no solo eso ¡No! ¿Qué es esto? Bueno, para, me ha asustado y es un if Me ha asustado y es un if No, no, pero el sobre está muy bien, ¿no? Un Pau Torres veo por ahí Fofana Y por aquí un Mario Hermoso ¡No, no! ¿Qué es este sobre? Mirad la diferencia El primer equipo que teníamos Y el que tenemos ahora mismo es increíble Solo con un sobre Esto ha empezado muy bien Este equipo ya no vale un céntimo Este equipo vale un euro mínimo un dólar Y aún así me queda este sobre Que al abrirlo eran todos player picks A ver el primero más 83 ¡Esto! Gabi, 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 Gabi En los demás nos tocaban héroes e iconos tedios pocos partidos Excepto uno que fue el mejor Vale, falta el último No sé lo que es esto, Joren Uy, 99 partidos No, 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 no Tengo que ir con Haaland 99 partidos Esto no sirve para las 24 horas Ya, literalmente es como si nos hubiese tocado Haaland Y ahora bien Para seguir mejorando la cuenta Quiero conseguir ese sobre 50.000 monedas transferible Pero para ello voy a tener que jugar los momentos Que es bastante, bastante largo Y muy aburrido Y estuvimos muchísimo tiempo jugando momentos Al inicio parecía muy fácil Pero luego nos íbamos cansando Pero aún así aguantamos Y después de una hora Ojo, ya lo tengo 56 de saldo Ahora sí Aquí lo tenemos el sobre Vale 55 Por favor Algo bueno Francés Puede ser muy bueno Lateral izquierdo Mendy, Mendy, Mendy No Es esto Es esto ¿Pero qué es esto? Está una hora casi para esto Y lo que había dentro del sobre era mucho peor Aún así Uno tras uno Puse en venta Todo lo que había dentro del sobre Vale, mientras se va vendiendo todo Para luego hacer tradeos Y pasar de las 5.000 monedas A las 25.000 que conseguiremos Voy a jugar un poco Rivals A ver si subimos de divisiones Era muy importante subir hasta divisiones altas Si llegamos a una división muy alta Las recompensas van a ser mejores Y nos van a dar más dinero Ojo, Hala Vamos, marca el primer gol de este club Gol, 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 gol de Hala Finalmente el partido acabó 9-2 Después de este ganamos otro partido Y después otro Hasta ascender a novena división No está mal Eso sí, en el tiempo que estuvimos jugando Se vendieron la mayoría los artículos del sobre Y ahora con todo lo que he ganado Abriendo el primer sobre Y jugando algunos partidos Voy a hacer un tradeo Tengo 8.000 monedas Espero acabarlo con 20.000 25.000 monedas Aquí está el primer ejemplo He comprado un plata 600 monedas Lo vendí a 750 Así que me puse manos a la obra Creo que voy a tener suerte Y también los voy a poder vender a 800 Es decir, más profit Era un tradeo largo Pero daba sus frutas Bien, 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 bien Este es uno de los peces gordos Bien Este tradeo es de los más difíciles Porque tenemos que venir aquí Al final de la página Y actualizar en el último Siempre Revisar Por ejemplo, este, este No, se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido He fallado Pero aquí hubiéramos comprado Una a 350 Y le hubiéramos vendido a 800 Ahora mismo ya tengo una gran lista Por aquí de vendidos Pero tenemos que seguir Seguir y seguir Estuve otra media hora más Y a ver Hemos empezado con 8.000 monedas Ahora tenemos 15.000 Con estas monedas ¿Qué vamos a hacer ahora? Este SBC Este SBC Este otro SBC Y este otro Donde nos dará un mega sobre transferible También me haré este Y estos dos Todo lo que hemos ganado Lo vamos a gastar en hacer SBCs Y después de 1, 2, 3 y 4 fichajes Ya tenemos este SBC acabado Que nos daba un mega sobre transferible Vamos a ver si hay suerte Dependemos de esto Español MC Liverpool Nooo Tiago, nooo ¿Qué es esto? Nooo ¿Qué sobre? Aún así en el sobre nos habíamos gastado 3.000 monedas Y vendiendo todo ganábamos 10.000 El siguiente era encuentros clave de la UEFA Son dos SBCs Nos los acabamos rápido Pero antes de ir con SBCs Tengo 21 sobres Que no son los mejores Pero vamos a ir acumulando medias Y la apertura de sobres fue aburridísima Y en los sobres no nos tocó ningún jugadorazo Pero sí medias que nos iban a servir para el siguiente SBCs Así que nosotros seguíamos haciendo SBCs Vale, entrego esta plantilla Y solo me quedaría una Pero claro, todavía no he abierto todos los sobres Así que vamos a acabar la rápida Para abrir lo antes posible Intenté hacer la plantilla todo lo rápido que pude Ahora sí, ya lo tenemos completado Vamos, vamos, vamos Tenemos 7 sobres Por favor, que salga algo Realmente Bueno, es caminante, ¿no? Es caminante, es caminante Primer caminante en esta cuenta, vamos Aunque bueno, no valen muchas monedas Pero con este jugador ya hemos rentado Todos los SBCs que nos hemos hecho Y nos ha tocado un balón de oro Joselu, increíble Es que en el segundo Pedro Porro No podemos empezar con un caminante Y luego Pedro Porro No podemos El tercer sobre fue horrible El cuarto tampoco fue muy bueno Y el quinto fue casi peor Y vamos con el último sobre Que tenemos un mega sobre transferible Necesitamos algo bueno aquí, por favor Brasileño Y... Neymar Neymar Vamos Vamos No me lo creo Dime que vales mucho Dime que vales mucho No me carga la pestaña ¿Cuánto vales, Neymar? Neymar, ¿cuánto vales? Por favor Bueno 80.000 monedas No está mal Esto sería como 100 dólares En un solo sobre Está muy, muy, muy bien Vamos, vamos, vamos Esto me ponía muy feliz Porque nos iba a dar un empujón terrible Y ahora mientras está vendiendo Neymar Y los demás jugadores Estoy haciendo un tradeo Aquí me veis con Aido Que la cosa es fichar jugadores oro de la liga Exactamente centrales A 650, 700 monedas Y venderlos a 800, 850 Como por ejemplo Este que lo acabamos de rascar Y lo ponemos a 800 Chao Aido Chao, 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 chao Y estuve más o menos media hora sacando monedas con ese tradeo Que sacamos 5.000 monedas Pero cuando me aburrí con ese tradeo Acabo de sacar ahora uno mejor Tenemos que meternos aquí Central Bueno, no hay falta que sea central Tenemos que buscar jugador del PSG Mira, 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 mira Aquí está por 500 monedas Perfecto Buenísima Ahora lo vamos a vender a 650 Y vamos a sacar 150 por cada carta de margen mínimo Que con este tradeo estuvimos más tiempo Una hora Pero sacamos 20.000 monedas Mirad, mirad las páginas llenas Tengo 80 páginas como estas llenas De Kangin Lee De todos los jugadores del PSG La que hemos sacado dinero Increíble Yo estaba seguro de que lo iba a conseguir Pero no sabía lo que iba a pasar Al final habíamos sacado muchas monedas en una hora Pero cuando quise seguir haciéndolo ¿Eh? ¿Has perdido? ¿Qué es esto? No, está raro No, se me ha bugueado Se me ha bugueado el juego Se me ha bugueado el juego Vale, he estado media hora esperando Y ya va Lo que pasa es que hemos perdido media hora Y al de un minuto Seguir con el tradeo ¡No! ¡Otra vez! No, no me van a dejar No me van a dejar tradear ¡Otra vez fuera! ¡No! Y esta vez el baneo duró mucho más Vale, voy a dejarme ya los tradeos Me han hecho ganar monedas Pero vamos a dedicarnos a jugar partidos Así que conseguí subir a división 8, 7 E incluso a sexta Jugando parece que el equipo que tenemos No nos va mal Y claro, hemos conseguido muchísimos sobres Y un Maldini por aquí Que nos puede llegar a servir Estoy buscando tener suerte En alguno de los sobres A ver si con un jugador Sacamos un valor Bastante, bastante alto O sea, literalmente Si nos toca Messi radioactive Ya completaríamos el reto Pero no lo veo Que vaya a tocar ese Messi ¡Ojo! Y... No sé quién eres Bueno, para algún SBC me servirás ¡Caminante! ¡Luca! ¡Modrich! Estos son los tipos de jugadores Que suben el valor al club Mínimo son 10 dólares este Modrich Y bueno, vamos a jugar más momentos Que aquí dan sobres intransferibles De los que dan monedas Conseguí 8 puntos Después 9 Después 12 21, 25, 29 Y ahora sí, ya tenemos 30 Para abrir el sobre ¡Por favor, francés! ¡Delantero! ¡Olympique de Lyon! ¿Qué es esto? ¿Quién eres? No me lo creo, la casa ¡No! Y dentro no había absolutamente nada Voy a seguir haciendo SBCs Para que me toquen cartas buenas Por favor, tenemos que repetir ese Neymar Y obviamente me hice todos los SBCs posibles Hasta sacar este sobre ¡Por favor, dentro algo! ¡Croata! ¡MC! ¡Luca Modric! ¡Es SIF la carta! ¡Es SIF o es especial! No, ¿Luca Modric es normal? A ver, el del castillo este Me puede servir para el equipo También fui a hacer un 10 más 83 Vale, cambio esto por aquí Vale, ya tenemos, ya tenemos Este es buen sobre Este es buen sobre Español MC Es buen sobre ¡No me hagas esto! No, va a ser Va a ser ¡No! ¡Majero no! Y es que dentro del sobre no hay nada Aún así, con todo lo que nos tocó en ese sobre Me acabo de hacer este SBC Ya está No voy a perder monedas Obviamente lo volvimos a entregar Esta vez sí, eh Esta vez sí Esta vez sí ¡Turco! ¡No hay ni un turco bueno! ¡No existe un turco bueno! ¡No hay turco bueno! ¿Quién es? Chanclanogl Yo no sé cómo Gonza realmente consiguió 800.000 monedas Lo veo algo imposible No sé cómo lo hizo Y es que dentro tampoco hay gran cosa Un salivá, pero hay poco Después más tarde en un sobre ¡Ojo! ¡Bernardo Silva! Bueno, algo de valor sube Este Bernardo Silva se da como 10 dólares, 15 dólares Y ahora mismo nos quedan 4 horas para acabar el reto Estoy ya bastante cansado En el club tengo 230.000 monedas más o menos Es decir, 120 dólares, 130 dólares Luego el equipo este estará valorado unos 30 dólares Algo así Y dentro del club, en jugadores y todo Tengo otros 30 dólares Es decir, llevamos 200 dólares conseguidos Todavía nos falta mucho más de la mitad Y estoy muy, 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 muy cansado Es más, hace una hora me he quedado prácticamente dormido Y por aquí tenemos la que seguramente sea mi última oportunidad FUT Champions Que llevo un partido jugado y lo he perdido Si conseguimos hacer un buen clasificatorio FUT Champions Consiguiremos buenos sobres después Jugamos el FUT Champions, recibimos los sobres Pero los sobres no nos tocó nada Estaba muy desesperado Pero se me ocurrió una cosa Voy a mandarle un mensaje a Gonza Le voy a decir Júgate un 1 vs 1 Si yo le gano a él Puedo meter una tarjeta de 100 euros en el juego Para abrir sobres y jugárnosla todo a una Y si él me gana Aparte la cuenta Se queda una tarjeta de 100 euros Euros Que ya es tarde, no sé hablar Gonza Tengo un reto 1 vs 1 Si te gano puedo meter una tarjeta de 100 euros A ver si me toca algo Y si no aparte la cuenta tienes tú la tarjeta Y Gonza respondió esto Perfecto, te voy a ganar el partido fácil Vale Con este equipo voy a jugar contra Gonza Todo o nada Pero Gonza no ha aceptado la invitación Y yo estaba cerca de quedarme dormido Empieza el partido Vamos Jalan Corre No, no me ha durado mucho el balón No, 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 no Uff Cuidado con Gonza que es muy bueno No, 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 no Cuidado Pero Gonza no paraba de atacar Aunque ojo a Shevchenko ¡Shevchenko! No se puede fallar nada ahora Cuidado ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El gol me dejó un fuera de juego Y llegamos al descanso 0-1 abajo A ver, me la voy a jugar Sé que esto es un triple Gonza, sé que vas ganando Pero ¿te la jugarías en vez de una tarjeta de 100 euros de play a una de 150? A ver qué responde Era una muy buena oportunidad para Gonza, obviamente Ha respondido Gonza Vale, perfecto, te voy a ganar Vale, ahora vamos a ver Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver Empezamos bien la segunda parte ¡Miro, miro, 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 miro Erlin, 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 Erlin hasta adentro Vamos, 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 vamos Aquí está el 1-1 Aquí está, vamos Haaland Tenemos casi toda la segunda parte para marcar un gol más Nosotros lo intentábamos una tras otra Pero el tiempo pasaba Ujú, Shevchenko, 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 Shevchenko Gol Gol, 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 gol Vamos Ahora es aguantar Ahora es aguantar, por favor Voy a perderle tiempo a Gonza, eh Vamos a tocar un poco el balón Calma Hago como que voy para adelante Pero... Atrás Fuera, 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 fuera Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Ya está, vamos! Ahora te la juegas a que no me toque nada bueno los sobres Como me toque algo bueno, te gano Vale Ya tengo fa points para empezar a abrir los sobres Necesito cosas buenas 2.000 fa points en este Ojo, si es especial Portugués MCO Man United Bro, Fernández tiene una carta especial No, 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 no ¿Quién eres? No, Slotterbeck No vales nada Eres malísimo Eres malísimo Eres malísimo Aún así, este sobre Ya por lo que veo que ha salido Vale mínimo 100.000 monedas Es decir, 50 dólares Así que lo vendí todo Y recaudé 150.000 monedas Solo con este sobre Vamos Hasta hace un momento pensé que era imposible Pero es que ahora ya tenemos 320.000 monedas Más todo el equipo y el club Que valen unas 150.000 Tenemos medio millón de monedas Es decir, la mitad del reto lo tenemos Pero todavía nos quedan muchos fa points Para gastar Hace 20 minutos estaba casi dormido Y ahora vamos a por el reto Otro más, por favor Italiano Delantero No va a ser inmóvil De la Juve ¿Quién hay? Girelli ¿Y quién entra? Tonaruma No, qué mal sobre Qué mal sobre Uf Quizá me emociona muy pronto Diciendo que lo íbamos a conseguir Ojo, tiene verde Portugués ¿Quién hay portugués? Central No, pero este es Rubén Díaz Este es Rubén Díaz Rubén Díaz no ha sacado carta de promoción A ver, a ver, a ver ¿Quién hay detrás? Por favor Uno bueno Uno bueno va Rubén Díaz Y... ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, por lo menos dentro del sobre Hay alguna que otra media Este sobre... Uy, aquí por otro caminante Este sobre va a ser caro también Ahora mismo faltan 20 minutos Tendré vendiendo todo en monedas 600.000 monedas más o menos Es decir, nos falta unas 300.000 Teniendo en cuenta el valor del equipo Y el club que tenemos Pero solo nos quedan 4.000 fa points y 20 minutos Así que vamos con el siguiente sobre ¡Ojo! Vale Tiene... Es especial Portero Bayer de Múnich Este será Manuel Neuer Pero detrás Por favor Sí, Manuel Neuer Pero uno bueno Rivaldiño No, dame al padre Dame a Rivaldo padre No a Rivaldiño No levantamos cabeza con estos sobres A ver, un coreano por aquí Algo valdrá En estos momentos teníamos 700.000 monedas en cash Es decir, nos cae un sobre Y necesitamos 200.000 monedas en ese sobre Último sobre Tengo que vender muchísimo jugadores Por eso veis ahí que tengo medio millón Pero hay 700.000 monedas más o menos ahora mismo Así que el último sobre Vamos Necesitaba 200.000 monedas Así este sobre valía 100.000 ¡Ojo, ojo, ojo! Tira, 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 tira Tira para el club Luego los vendo No, 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 no Creo que me va a dar de una forma A ver Para, para Puede ser Hay un icono básico O Centurión Má 87 Bien, dos plantillas Y tengo medias intransferibles en el club Por ejemplo Bernardo Silva Modric No, no, no Para adentro, para adentro Vale, primer SBC Hechísimo Perfecto Sí, sí Me da igual lo que meta Me da igual Neito las monedas Bueno, realmente monedas no Necesito un muy buen icono Si nos tocaba un buen icono Iba a hacer que el valor de la cuenta Subiese muchísimo Hasta poder llegar a los 500 dólares Vale Entrego con todo lo que tenía Enviar plantillas Sí Y por aquí tenemos el icono Necesitamos un icono Que valga más de 150.000 monedas Si no, tendré que darle mi cuenta a Gonza No, 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 no Pero iba a pasar algo que nadie se esperaba Ni vosotros ¡Ojo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Este es transferible? ¿Delantero? ¿Inter de Milan? ¡No me lo creo! ¡No! ¡Turan! ¡Turan! ¡Turan tiene buenas estadísticas! ¡En el sobre antes del icono! A ver Vale 25.000 monedas Pensaba que valía mucho más Porque la carta es muy buena Pero aún así El icono ya no tiene que ser de 150.000 monedas Y esto todo para arriba Que se venda Ese Turán nos ha dado la vida Nos puede tocar un icono un poco peor ¡Vamos! Por favor Inglés MC David Beckham ¿Quién eres? No, Skulls no Skulls no, por favor Lampar No es malísimo Vale 85.000 monedas Lampar De todos modos Voy a vender lo que me quede por vender de aquí Que se tiene que vender todo esto Se tiene que vender Son todavía Se tiene que vender Rivaldiño Turán Y todavía varios jugadores por aquí Voy a hacer los cálculos Y ahora vemos Vale Ya he hecho el recuento Ya he contado cuántas monedas tengo en total Y he fichado un equipo con esas monedas ¡Valorado en un millón de monedas! ¡Mirad el equipo! Vale justo Un millón 50.000 monedas Más el valor que tengo en el club Que será yo que sé 50.000 monedas 60.000 monedas Es decir Hemos creado un equipo De más de 500 dólares En 24 horas Así que después de todo Lo que había sufrido Con el reto De casi haberme dormido Lo habíamos completado al final Me puedo quedar con mi cuenta Gonza No te la voy a dar Y ahora sí Me tengo que ir a dormir Que ya es demasiado tarde Os dejo un vídeo por aquí Yo creo que si os ha gustado este vídeo Os puede llegar a gustar Y Yo clicaba